Muy buenas tardes, soy encantada de estar con vosotros. Es el segundo año que estoy inaugurando la jornada de Asaja a Palencia, con lo cual, bueno, pues también podemos incluso hacer un pequeño balance breve, porque es la inauguración y lo importante va a ser la conferencia que vamos a escuchar a continuación. Estupenda, yo la he escuchado en alguna ocasión y os puedo asegurar que merece la pena escuchar y ver que realmente el sector tiene futuro. A mí nadie me va a decir lo contrario, es verdad que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar juntos y que fácil no es, pero si alguien está acostumbrado a que las cosas no sean fáciles, son los agricultores y los ganaderos en el día a día, por lo tanto, no estamos ante ninguna situación excepcional. Pero sí que tenemos que ser capaces de ver el futuro con esperanza y de ver las posibilidades que tiene el campo. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León y trabajando, como sabéis, mano a mano, pues tanto con Nato en Palencia como con Dona a nivel regional en los diferentes órganos y realmente en el día a día con el teléfono, que es como se resuelven muchas veces las cosas, bueno, pues se van sorteando las dificultades, pero también se van dando pasos decisivos hacia el futuro y que permiten ver esa luz y esa esperanza. Y desde luego, la apuesta desde la Junta de Castilla y León, sabéis que es absolutamente decidida. El presidente cree en el campo, apuesta por el campo y de hecho, bueno, pues este último año sabéis que una de nuestras grandes preocupaciones ha sido el primero que tuvierais abonadas las cantidades que es verdad que dejamos de pagar durante los peores años de la crisis. Ha sido un año complicado, un año complicado en el que hemos puesto en marcha la nueva PAC y me acompaña a Pedro Medina, al que todos conocéis, y bueno, pues ha sido él y su equipo el que ha conseguido que en Castilla y León los agricultores, los ganaderos, cobrarais la PAC a tiempo. Ese anticipo, oye, no es baladí, son casi 99 millones los que están en juego en la provincia. No todas las comunidades autónomas ni todos los equipos técnicos han sido capaces de hacer esto. Y junto a eso, pues el esfuerzo por cerrar el anterior programa de desarrollo rural, poner en marcha un programa de desarrollo rural nuevo y liquidar las ayudas agroambientales que, bueno, yo creo que he ido por los pueblos de casi todos vosotros me ibais reclamando con toda la razón del mundo y que fue una de las grandes prioridades, yo creo que desde la anterior asamblea, las anteriores jornadas que celebramos aquí hasta el mes de diciembre. Ahora tenemos encima de la mesa ya transmitado en Hacienda los pagos de las del año 2015. Yo entiendo que ya es una cuestión de tesorería, empezarán a pagarlas en estos meses y ya nos ponemos al día, con lo cual, bueno, pues como decía mi abuelo, el que paga descansa y el que cobra más. Bueno, ese era el objetivo, intentar ponernos al día para que al menos, ya que habéis soportado los problemas que derivados de la crisis han hecho que tuvierais que esperar por lo menos avanzar en esa línea. Y, bueno, pues no estamos en una situación crítica, ni muchísimo menos, creo yo, porque hemos conseguido, no nosotros, sino, bueno, pues gracias a las inclemencias del tiempo menos desfavorables y que realmente este año han ayudado a la cosecha, porque ha habido tres años consecutivos de mala cosecha, yo creo que ya tocaba también, que este año fuera buena. Es cierto que, además, Palencia fundamentalmente ha tenido un 38% más de cosecha de cereal. Pero tenemos el problema de los precios y la verdad es que yo ahora se lo decía a los medios, claro, cuando el precio del cereal te lo marcan nada más y nada menos que en la bolsa de Chicago, pues a ver qué hacemos, ¿no? Está complicado el poder incidir en el precio. Claro, pero al final lo que preocupa quizá no sea tanto el precio como la ganancia y el rendimiento, lo que al final cobráis cada uno de vosotros, que es lo que nos tiene que preocupar. Y en esa ganancia hay dos factores, desde luego el precio es uno de ellos y, como digo, pues ya me gustaría a mí poder fijar los precios, os aseguro que iban a ser mucho mejores de lo que son. Y el otro factor son los costes de producción y ahí es donde nos tendremos que centrar, porque ahí sí que tenemos margen para trabajar. Intentar producir más barato, pues una de las líneas será aprovechando algo que ahora no estaba todavía permitido en la comunidad autónoma, como es la quema controlada de rastrojos, vamos a ir dando los primeros pasos. Y eso os ahorrará la compra de productos de herbicidas y de fitosanitarios. Es verdad que contribuye al medioambiente y ese tiene que ser el objetivo clave, pero no nos engañamos. En el bolsillo hay que notarlo. Se ha conseguido que baje el precio del gasóleo. Y, oye, yo ayer lo comentaba en las Cortes, en una pregunta que tenía, y el precio del gasóleo ha bajado un 30% respecto al año 2012. No es poco, porque entre los piensos, el gasóleo, los nitratos y poco más, tenemos un 73% de los costes de producción. Es decir, que si somos capaces de incidir en gastos de energía, si somos capaces de incidir en los fitosanitarios, si se bajan, se reducen los costes de producción, sin ninguna duda tendremos más beneficios, que es de lo que se trata. Entre tanto, intentar concentrar la oferta. Es cierto que, y lo hemos visto también en el vacuno de leche, quienes tienen contrato estable, quienes están más coordinados, tienen más capacidad de negociación. Ahora mismo no hay que vender automáticamente, habrá que ir vendiendo paulatinamente y esperando a que vayan subiendo los precios de cereal, buscando esos contratos estables en la medida de lo posible para evitar estos picos de estos dientes de sierra que, al final, tenemos una muy buena cosecha y el dinero no sabemos dónde se queda. Entonces, hay que buscar estos contratos que nos den una rentabilidad más o menos estable durante todo el tiempo. Aunque es cierto que, bueno, pues la cultura no viene por ahí. Bueno, tendremos que ir adaptándonos a los tiempos porque no queda otra. Y hoy, precisamente, me preguntaban por qué, ¿sabéis que conseguimos, al final, que se abrieran líneas para apoyar la reducción de vacuno de leche en toda Europa? Porque, claro, hay excedente de producción de leche de vaca. Si solo lo reducimos en Castilla y León, lo único que conseguimos es que llegue la leche de Francia porque les está sobrando. Y, bueno, pues esa no era la cuestión, ¿no? Al final, efectivamente, estuvimos, don Naciano vino conmigo a Bruselas. Hablamos con el director general, le llegó al comisario europeo y se plantearon medidas importantes para el apoyo al vacuno de leche. Hoy finalizaba el plazo de presentación de las solicitudes para todas aquellas personas, aquellos ganaderos que quisieran acogerse a esta medida. Sabéis que era una reducción respecto a la producción entre octubre, noviembre y diciembre de 2015 y el compromiso de reducir, los litros que sean, entre octubre, noviembre y diciembre de 2016 a 0,14 céntimos por litro reducido. No está mal. Bueno, yo creo que en torno al 18 no tenemos todavía, posiblemente no han llegado todas las solicitudes, pero entre el 18 y 19 por ciento de los ganaderos de vacuno de leche se van a acoger a esta medida. Está bien, realmente es el primer paquete, como digo yo. Podrá haber solicitudes para quienes quieran reducir entre enero, febrero y marzo y así paulatilamente trimestres hasta que se acaben los 150 millones de euros que ha puesto la Comisión Europea encima de la mesa. Con lo cual, pues bueno, el que no se haya acogido en este momento se podrá acoger después. Son medidas que vienen a paliar la situación difícil del sector. Yo estoy segura de que se va a llegar al equilibrio. Lógicamente, de repente acaban las cuotas, de repente se cierra el mercado ruso, se cierra el mercado chino, baja el consumo, a la tormenta perfecta. Pero, hombre, la tormenta perfecta no puede durar eternamente. Hemos estado tomando medidas. Hay medidas estructurales muy importantes. En esa sí que tenemos capacidad, desde la Junta de Castilla y León y en Palencia lo quiero decir especialmente, porque nos falta un empujoncillo desde Palencia para la organización de productores y en esa concentración de oferta tendremos capacidad para negociar y plantarnos delante de quien nos quiera vender o comprar por debajo del precio que queramos vender, más capacidad de negociación por más volumen y más concentración. En eso es en lo que estamos. Y no quiero perder la ocasión, ya no me voy a entretener más, para mencionar otro tema que es cierto que está muy focalizado en Palencia, que es el de los topillos. No hay que huir de los problemas. Y sé que, sobre todo, tierra de campo. Sabéis que yo soy de la zona de Villamartín y tierra de campos está especialmente afectada. Estamos abordando todas las medidas que se puedan. Incluso hemos pedido apoyo al ministerio para que nos autoricen a determinadas medidas que no se pueden aplicar con carácter regular. Pero, sin ninguna duda, la quema de rastrojos, que tradicionalmente ha servido para eso, nos va a ayudar también. Y yo quiero agradecer de antemano al consejero de Fomento y Medio Ambiente que va a venir a clausurar las jornadas y os explicará fundamentalmente todo el tema del lobo, que nos preocupa, todas aquellas cuestiones que vinculan a la agricultura y al medio ambiente de forma prácticamente indisoluble en este momento y que en el futuro y con la nueva PAC lo van a vincular todavía más. El otro día nos decía el comisario de Energía, el comisario europeo de Energía, Arias Cañete, que la nueva PAC va a venir absolutamente ligada a la protección y al cambio climático. Hombre, yo creo que si alguien sabe de conservar el medio ambiente y alguien está interesado en conservar el medio ambiente, sois vosotros, los agricultores y los ganaderos. Nadie más interesado en cuidar su tierra que el propietario y quien tiene que vivir de ellas, sin ninguna duda. Pero había que acompasar esta conservación y este pacto de conservación del medio ambiente que se firmó a nivel mundial hace muy poco en París con la productividad y con el beneficio de la agricultura y de la ganadería. Como veis, muchas cosas para trabajar. Nuevos regadíos en Palencia. Yo quiero darle enhorabuena porque el esfuerzo no ha sido pequeño para conseguir que podamos avanzar en algunos regadíos que estaban con algunos problemas de acuerdos, como no se os escapa ninguno. Y que, bueno, pues a lo largo del año que viene tendremos que empezar a avanzar en ellos y ya avanzar también en una línea yo creo que muy importante para el futuro de la provincia. Ángeles, que nos acompaña, yo se lo quiero agradecer. La presidenta de la Diputación, lógicamente, pues nos apoya en todo lo que puede, os apoya en todo lo que puede. Como la conocéis de sobra, no hace falta que hable de ella. Además, está mal hablar bien de los amigos porque se nos ve el plumero. Pero, insisto, creo que sumando esfuerzos vamos a conseguir que Palencia y la agricultura y la ganadería tire para adelante como ninguna, porque es cierto que teníamos ahí, bueno, pues algunos obstáculos que no con un poco esfuerzo, ¿verdad?, se han conseguido salvar y desde luego yo impulsaré con todas mis fuerzas desde la consejería para que el regadío llegue al mayor espacio, el mayor número de hectáreas en Palencia, porque ahí tenemos parte del futuro de la provincia y de la agricultura y de la ganadería. Muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme a inaugurarlas, por aguantar lo que he querido decir y lo que creo que puede ser interesante. Y sabéis que me tenéis a vuestra disposición para todo lo que queráis a través de Asaja y directamente en mi móvil creo que lo tenéis la mayoría, con lo cual, y si no, desde luego, pues entre Onato o Dona, cualquier cuestión, cualquier problema que surja, sabéis que estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad, por organizar unas jornadas de esta categoría y con visión de futuro, que es lo importante en Palencia. Muchas gracias. Gracias a ti por... Aplausos